En una noche te conocí Fue por primera vez Ahí me enamoré de ti Locamente Tú le diste a mi ser Una nueva ilusión Una nueva ilusión Que cambió a mi corazón Que bello es amar a alguien Que vive en nuestro corazón Y que para siempre será Nuestro amor Que bello es tener a alguien A quien poder amar A quien entregarle todo Nuestro amor Cómo no voy a amarte Señor Y esto es Martínez Como siempre Ahora te tengo en mí En mi corazón Quiero que seas muy feliz Para siempre Y amaré Y amaré Con las fuerzas Con las fuerzas De mi corazón Que bello es amar a alguien Que vive en nuestro corazón Y que para siempre Y que para siempre será Nuestro amor Que bello es amar a quien poder amar A quien entregarle todo Nuestro amor Por siempre Con las fuerzas Y que para siempre Chau ¡Adiós! 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 ¡Adiós!